Bienvenidos a Rony Analiza. Los últimos días, tomando en cuenta que ya solamente faltan ocho días para el 23 de febrero, el día en que debe entrar la ayuda humanitaria en Venezuela, han estado apareciendo a lo largo del mundo pequeños grupejos de gente que, dice, apoya a la dictadura venezolana. Por supuesto, son grupos que no entienden la realidad. Siguen pensando que el debate es aquí solamente político. Por supuesto que lo es, pero principalmente es un debate humanitario. Es que un gobierno dictatorial, genocida, narcodictador, ha transgredido derechos humanos y le ha privado a un pueblo de la comida, el medicamento, la seguridad ciudadana y todo lo que se requiere para vivir en una vida normal. A continuación, veremos algunos relatos de gente que acaba de salir de Venezuela hoy, el día de hoy. La crisis humanitaria no es invento, no es un debate político, es una cuestión de si apoyas a la vida o si apoyas a la muerte. De eso se trata la dictadura venezolana. Veamos. Me quedaron un poquito de coche, me quedaron dos litros de miel que tenía, el alimento, la medicina. Ya tengo mi hoy, ya tengo 15, 10, 1,8 euros en la narguita y no he podido comprar una crema. Necesidad porque no tenemos comida, no tenemos comida. Muy bien, correcto. Me gustaría que eso llegara a Venezuela, para que se conduciera en Venezuela y sacaran a Maduro, que no lo aguantamos ya. Yo les aseguro que en el momento que ya se diga la entrada de la ayuda humanitaria, es el pueblo venezolano quien va a custodiar, va a acompañar y va a hacer que la distribución de esa ayuda humanitaria llegue efectiva a su lugar. De manera tal que no es Nicolás Maduro ni ninguna fuerza aliada. Es el pueblo venezolano quien ya tomó una posición clara y quiere no solo libertad, sino quiere democracia. Y un detalle muy importante que hay que tomar en cuenta es que la crisis humanitaria no es el resultado de ningún bloqueo de los Estados Unidos o de otros países. La crisis humanitaria es el resultado de la corrupción, los vínculos con el narcotráfico y el terrorismo del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro. La crisis humanitaria es el resultado también de las pésimas políticas sociales, del resultado de un disque socialismo totalmente hambreador del pueblo. Y que quede bien claro, nunca han existido bloqueos a Venezuela. Venezuela no tiene ningún bloqueo, entiéndase bien. Están bloqueadas las cuentas bancarias del dictador y de sus compinches y cómplices Maduro, Cabello, Los Rodríguez, etc. Las cuentas bancarias personales, nada que ver con el gobierno, con el Estado en todo caso, venezolano. Esas cuentas están libres. Recién en febrero de 2019, el gobierno de los Estados Unidos decidió transferir el dinero de la compra de petróleo a las cuentas bloqueadas, que fueron bloqueadas recién en febrero de 2019. Esta crisis humanitaria ya tiene más de 5 o 6 años de existencia. Y cada día, cada día que pasa es peor. Es por eso que la ayuda humanitaria debe entrar. Es por eso que la principal ayuda hacia Venezuela es derrocar a ese gobierno dictador. Cuando los Estados Unidos, el Grupo de Lima, la Unión Europea y 50 países del mundo reconocen a Juan Guaidó, no lo hacen por simple política o movimiento estratégico político. Lo hacen por defender la vida, la vida de 2 millones de personas en Venezuela que están al borde de la muerte por enfermedad, por desnutrición. Y ese número puede incrementarse aún más si no se actúa ya. Ese gobierno no sirve para nada. Es un gobierno que además tiene vínculos con todos los agentes del terrorismo mundial. En la descripción de este video dejaré varios links que especifican con claridad cada una de las cosas que digo. Estaremos pronto con un nuevo análisis.